Normalmente mi obra empieza en poesía, en caligrafía árabe, y luego se convierte en una obra. Voy formando formas, colores y todo, hasta que solo sale algo. Mi obra no es nunca planeada, no es que decido yo pintar algo o ese tema en específico, sino yo empiezo solamente con rayones y líneas y figuras geométricas, y me siento frente a la obra y empiezo a verla, y empiezo a resaltar lo que veo, y siempre lo que veo está dentro de mí, como que sin darme cuenta resalta algo que traigo pensando los últimos días o toda la vida. Trato temas que me siento como sensible con esos temas. Por ejemplo, la serie Azul es una serie que habla del tema de la migración. Muchos primos, familiares que han viajado, han tomado el mar, agarran un bote muy chiquito, se van cruzando el Mediterráneo y la mayoría de la gente se muere en este viaje buscando llegar a Europa. Y ahorita no solamente los argelinos, sino todos los jóvenes de África y vienen de Asia, vienen de todos los países del mundo, buscando cruzar el Mediterráneo en medio de un bote, donde caben solamente 30 pero suben 50, y llegan a Europa, a España, a Francia o a Italia. Y la otra serie también que trabajé es la serie de la mujer argelina. Es una muestra de los trajes tradicionales de diferentes regiones de Argelia, como lo es el caracú, como lo es el traje neilí del pueblo de mi familia. También trabajé otra obra que trata el tema del GERAC, que es el movimiento argelino, que sucedió creo que en el 2017 para cambiar el sistema de Argelia. Y ese GERAC fue muy pacífico, de hecho los jóvenes salían a cantar, a bailar en la calle, y con eso lograron sacar desde la raíz todo un gobierno que ya llevaba ahí 20 años. Esas obras expresan mi cultura, expresan mi ser, y también están muy inspiradas en la cultura mexicana, porque los colores son muy mexicanos. Las formas, los temas sí son argelinos. México a mí me inspira mucho color, entonces los colores son de México. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!